Esta noche, esta noche, esta noche Esta noche mami va a partida Te pongo la mano en el guía Esposa soy tu policía Sin luchar te tengo rendida Esta noche mami va a partida Te pongo la mano en el guía Esposa soy tu policía Sin luchar te tengo rendida Te doy por la noche y también por el día Te doy yo quemo en el guía Leí tan duro que me decía Sacaste todas las ganas de la cancilla De close friends, no me quita Y cuando se broncea manda bombita Con los bikinis siempre queda marcadita Esta noche, esta noche, esta noche Esta noche mami va a partida Te pongo la mano en el guía Esposa soy tu policía Sin luchar te tengo rendida Esta noche mami va a partida Te pongo la mano en el guía Esposa soy tu policía Sin luchar te tengo rendida Te doy por la noche y también por el día Te doy yo quemo en el guía Leí tan duro que me decía Sacaste todas las ganas de la cancilla Sacaste todas las ganas de la cancilla De close friends, no me quita Y cuando se broncea manda bombita Con los bikinis siempre queda marcadita Con los bikinis siempre queda marcadita Esta noche mami va a partida Esta noche mami va a partida Te pongo la mano en el guía Esposa soy tu policía Sin luchar te tengo rendida Esta noche mami va a partida Te pongo la mano en el guía Esposa soy tu policía Sin luchar te tengo rendida Esta noche mami va a partida Te pongo la mano en el guía Esposa soy tu policía Sin luchar te tengo rendida Te doy por la noche y también por el día Te doy por la noche y también por el día Te doy yo quemo en el guía Leí tan duro que me decía Sacaste todas las ganas de la cancilla De close friends, no me quita Y cuando se broncea manda bombita Con los bikinis siempre queda marcadita Esta noche mami va a partida Te pongo la mano en el guía Esposa soy tu policía Sin luchar te tengo rendida Esta noche mami va a partida Te pongo la mano en el guía Esposa soy tu policía Sin luchar te tengo rendida Te doy por la noche y también por el día Te doy yo quemo en el guía Leí tan duro que me decía Sacaste todas las ganas de la cancilla De close friends, no me quita Y cuando se broncea manda bombita Con los bikinis siempre queda marcadita Mami chulo pero estoy bien cerquita Vamos a fuego lento Ponemos el tiempo Ponemos el tiempo Ponemos el tiempo